Música Muy buenas chavales Bueno hoy os traigo como os dije El video de la padilla del crimen He podido jugar un poco Lo que pasa que he tenido un par de problemas Vale entonces he dejado este video De alguna forma como introductorio Porque al final lo he querido subir pero Tenemos que empezarlo de alguna Forma de cero Bien sea en un directo o bien sea de alguna forma Entonces tenéis dos videos ahora para poder Ver un poco de que va el juego Dependiendo de la acogida que tenga Pues así haré, que os mola Pues subo otro, que no os mola Pues se quedará aquí y ya está Y ya lo jugaré yo cuando me parezca Oportuno haré un directo o lo que sea Pero el juego, canelita En rama, así que espero que lo disfrutéis Y que le dejéis por ahí muchos Likes y muchos comentarios y me digáis A ver que os parece, chao chao Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension desde la abadía del crimen Extensum Eh, os pongo un poco en antecedente Vale, este es un juego de 1987 Basado en el libro Del nombre de la rosa, vale, lo tengo aquí Un libro bastante, bastante Tochete, la verdad Pero que está muy de puta madre Eh, la mayoría, supongo que lo conoceréis Por la película del nombre de la rosa Porque se llama exactamente igual, básicamente Que fue una película que hizo Sean Connery Eh, como protagonista principal, vale Que era el que, el que hacía de Guillermo de Melk Vale, que era un, bueno pues un, un monje franciscano Y al mismo tiempo estaba Azzo de Melk, vale Que es el, el que es el amanuense, vale O sea, el, digamos como si fuera una especie de aprendiz Por decirlo de alguna forma, vale Eh, que va en todo momento con Guillermo de Melk Guillermo de Melk, ya os digo Eh, Sean Connery, Christian Slater Es el que hizo de Azzo de Melk en la película La película de, eh, ya en Jax and Out Si mal no recuerdo, vale Eh, no me acuerdo quién hizo la banda sonora Pero el caso es que también está de puta madre Eh, vamos a darle un poquito a esto Porque como sabéis Me gustan los juegos un poco Tradicional Edition, vale Y esto, bueno, pues es una, una versión Remasterizada que sacaron con el, con el tiempo Así que vamos a darle un poquito aquí Fuerte y flojo Eh, lo del control clásico O el control direccional, vale Esto es simplemente que A la hora de mover el personaje Si yo aprieto la tecla hacia delante Es hacia donde está mirando el personaje Es decir, que vosotros no lo vais a notar Pero para mí, llevar al personaje Es un poco un dolor, vale Solamente hay tecla izquierda De frente y derecha No sé muy bien cómo se hace todavía Uy Si le doy solamente a la tecla abajo Se mueve Azzo Vale Vamos para allá Madre mía Me gruña en lugar de hablarme Remigio El cillerero Os ruego que me sigáis El abazo se espera Vale Esto es lo poquito que he visto al principio Es un poco como que Esta badía es bellísima, hermano Y está perfectamente orientada Vale Perfectamente orientada Pero ahora vais a ver la orientación Toma Zasca Cambio de dirección Así es Tiene el coro y el altar Orientados al este Como veis se ha cambiado todo de pronto De esa forma el sol al amanecer Despierta a los monjes Joder Tío Que me cambien la cámara de dirección En sus dormitorios Hay que hacerse mucho Las direcciones del juego, vale Porque Se puede hacer un poco martirio Este es el claustro Venga, vamos a verlo Un lugar tranquilo Idóneo para pasear y meditar Vale El tema del claustro Que normalmente es eso Es como una especie de jardín Interior De la badía Más tarde podréis conocer Al resto de monjes Que hay en la badía Ok Si alguien no conoce la historia Pues básicamente Esto es un puto CSI De 1327 Vale Ya lo Bueno, buenos cambios de dirección Ya estamos llegando Venga Me parece increíble El trabajo de pixelar De la época, eh O sea, me parece increíble Directamente Tener en cuenta Que estamos hablando De 1987 O sea, como Tres años después De salir Super Mario Vale Esta puestra celda El labat Os espera dentro Ok Simplemente apretando, ¿no? Vale, ok Bienvenido a esta badía Hermano Hola Ha sucedido algo terrible Por eso digo que es el CSI De la época Adelmo Nuestro joven ilustrador Fue encontrado en el barranco Estoy dando la lente Que está al pie del edificio Su caída se produjo Seguramente por la noche Desde una de las ventanas Del torreón este ¿Dónde habéis enterrado el cuerpo? Son hombres ranas, ¿vale? Lo que pasa es que tienen Una apariencia humana En el cementerio Naturalmente Ya veo Vuestro problema es que Si el infeliz Se hubiera Suicidado Dios no lo quiera Suicidado Hubierais encontrado Una de las ventanas Abiertas Pero no fue así ¿Quién os lo ha dicho? Aquí empiezan las deducciones Vos mismo Lo habéis enterrado En tierra consagrada Y si se hubiera Yo quiero que el texto Vaya más rápido Suicidado No lo habríais permitido Leo más rápido Lo que vas tú Date prisa Así es Todas las ventanas Estaban cerradas Por lo que temo Que uno de De los monjes Haya cometido un crimen Tiene que haber un Os ruego que lo encontréis Antes de que llegue Bernardo Bernardo aquí Pues no deseo Que se manche El nombre de esta abadía Tengo ratón Por cierto ¿Hay ratón? ¿Podré hacer preguntas A los otros monjes? Estamos en el día uno Podréis Pero debéis respetar Mis órdenes Y las de la abadía Ok Asistir a los oficios Y a la comida Comía ¿Sabes? De noche Debéis estar En vuestra celda Ha llegado ya Hubertino Si Llegó hace unos días Lo encontraréis En la iglesia Pasa la mayor parte Del tiempo Rezando y meditando Imagíname ser Otro franciscano Ahora debo irme Venga Hasta luego Vale Ya me deja Movimiento libre Voy a probarlo El click Pero no había click En aquella época O sea que Me imagino que Habrá que Mover de alguna forma Control No sé muy bien Con la E No sé muy bien Cuáles son Las teclas Que se pueden utilizar Para Y por aquí No aparece nada De controles Control clásico Musica así Sonidos y voces Tal Grabar partida Vamos a probar esto Día uno tercio Vale Continúa No se puede ir Por aquí A ningún lado ¿No? Y esto aquí Tiene pinta de ser Como una especie De escalón Cete Maestro ¿Quién es su vertino? Es uno de los Poderes espirituales De los padres espirituales De nuestra orden Ok Muchos lo veneran Como un santo Otros lo harían Quemar por hereje Vale Es franciscano También el colega Vale Se me ha abierto La puerta Pero Gracias Quiero salir de aquí Bien Investiguemos Pues ¿Puedo ir por aquí? Sí puedo Esto es la iglesia ¿No? ¿Ya? ¿Tan pronto Hemos llegado hasta aquí? A ver Me imagino que tendremos Que ir a buscar Al ubertino este Vale Aquí está El altar Ahí está la parte De oficios Vamos a Al Al otro ala A ver si vemos A este buen señor En la película Estaba como Vamos para atrás En la película Estaba como Orando En un Delante de una De una virgen O algo así El coro Podremos leer Algo de esto No Míralo Ahí está Orando delante De una virgen Como me lo esperaba Este es ubertino Hola ubertino Guillermo Queridísimo hermano Cuéntame cosas Cuánto tiempo Cuántas cosas Han sucedido La vida Amigo mío Ubertino Me alegro de verte Va todo bien No sé si leerlo O que lo leáis vosotros No sé Guillermo Como bien sabe Son tiempos difíciles Que como Tengo que parar tanto He tenido que ocultarme En esta abadía Para huir de aquellos Que me persiguen Vaya por Dios Es un monje perseguido Pero el mal Está en todas partes Incluso entre estos muros Bueno aquí Entre estos muros Pasan cosas Llaman la abadía El crimen Por algo amigo Lo sé El abad me ha hablado De ello Y me ha pedido ayuda Para Esclarecer los hechos Entonces busca Lujuria y soberbia Hostia A tope con los monjes ¿No? Lujuria porque había Algo de femenino Por tanto de diabólico Ponerá muy en la época Hablamos de 1327 En el muchacho que murió Es decir Que era gay Pero también te he hablado De soberbia La soberbia de la mente En este monasterio Consagrado al Orgullo De la palabra A la ilusión Del saber Bueno este Se supone que es un monasterio En el que escriben ¿No? Como en muchos de ellos Si algo sabes Ayúdame Había Había Transcriptores Y cosas esas Nada sé No hay nada que yo sepa Pero hay cosas Pero hay cosas que se sienten Con él Corazón Joder Deja que hable tu corazón Interroga los rostros No escuches las lenguas Joder Pues en pisar Lo voy a flipar Para interrogar los rostros Amigo mío Ya me entiendes Se supone que es un monasterio En el que Escriben Bueno pues los libros Ey hemos llegado Vale Esto es lo del claustro Este que decían Venga vamos para acá Y antes hemos entrado Hemos entrado por aquí arriba ¿Verdad? Antes Pero esto lleva a la iglesia ¿La iglesia la hemos cruzado? No hemos cruzado la iglesia Antes ¿Verdad? O si Y no me he dado cuenta Vamos a salir por aquí A ver a donde salimos Pues si Hemos venido por aquí Como veis No hay minimapa Ni pollas en vinagre ¿Sabes? O sea que Vamos a fliparlo ¡Eh! Ahí va el feo Ven aquí Míralo Qué cara de orto tiene Este hombre era Romperman El actor Que lo No te quieres estar quieto Para Me cago en Mierda No puedo entrar No Cago en La película estaba como una puta regadera Este buen señor Luego pues al final lo mataban Porque era un poquito tontito Daba pena la verdad Hostia hemos llegado a la iglesia otra vez Le hemos liado parda Hemos dado una vuelta del copón y medio Entonces Vale Esto es la otra cara del coro ¿No? Se supone Vamos Vamos a mirar En el coro Las Las joyas Porque he visto Madre mía Que vuelta estoy dando Es un poco putada El tema de que Cambien tanto La La perspectiva ¿Sabéis? A ver si fuéramos capaces Esto es la entrada principal Al Al ábside ¿No? Que lo llaman Vale Por aquí es por donde hemos pasado Persiguiendo a ese buen señor Que hemos ido hacia allá Así que vamos a ir hacia acá Por ahí hemos salido antes Por ahí creo que también volveré a entrar Vamos a buscar la tumba del ¿Hay algo aquí que podamos? No Es que como tampoco sé Porque tengo ahí como unos prismáticos Y me gustaría encontrar el sitio Desde el que saltó El muchacho No me acuerdo la película exactamente Por donde empieza Madre mía Que puto lío de camino A ver Vamos por aquí Es época de matanza La tinaja está llena de sangre de cerdo Buen rollo Supongamos que es sangre de cerdo ¿Para qué la guardan maestro? Para hacer morcillacas Si se remueve bien Puede durar varios días Gracias al clima frío Espero que hicieran morcillas Y luego Usarse para fabricar morcillas ¡Ay! A la rica tocineta ¡Oh! Vale, hemos llegado al patio principal Menos mal Hablemos con este señor ¿No? Se escapa de mis dominios Buen señor Venga usted aquí ¡No! Quiero hablar contigo ¡No! Que difícil es controlar esta mierda ¡Tú! Que te estoy persiguiendo ¿Por qué no puedo hablar con él? Hay que darle algún Al espacio o algo Me han dicho que podía hablar con los monjes Pero este monje no tiene ganas de hablar A ver si hay agua aquí en el pozo Hay agua en el pozo y un cubo para cogerla Vale No puedo sacar agua del pozo ¿Verdad? ¡Una gallina! Ven aquí ¡Oh! Gente Me encargo de los baños En el hospital de los huertos Vale Con el espacio sí puedo pasar Si lo deseáis os mostraré la abadía Vale, gracias hermano Al llegar ya me fijé en el bellísimo huerto Que además de contener plantas comestibles Parece albergar hierbas medicinales Así es La recojo durante todo el año Y la guardo en el laboratorio Dentro de tarros Seguidme Os mostraré la planta inferior del edificio ¿Tuviste ocasión de hablar mucho con Adelmo? Vale, ahora no lo estoy moviendo yo Se mueve solo No Con él no solía conversar No sé cuántos habrá aquí Pero para no hablar con alguien Pasaba el tiempo pintando miniaturas en el scriptorium Y yo suelo estar en mi laboratorio Sé que era un buen amigo de Berengario El ayudante de bibliotecario Hicieron el noviciado juntos Esa era la palabra Adso es un novicio No me acordaba el nombre No me entraba una mierda El camino que acabamos de hacer Este es el perfectorio Aquí debéis venir a la hora de la comida Joder Pues no me entraba el camino, tío Guillermo Vos deberíais sentarse a la derecha de la bar Vale Acuérdémonos de eso Tu muchacho a mi izquierda Acuérdémonos de eso, ¿vale? Nosotros a la derecha del abad Y Adso a la izquierda del buen señor este Que no me acuerdo del nombre Del boti Se va a llamar el boti Del boticari Esta es la cocina de la abadía ¡Hombre! Está aquí el hombre guapo Aquí se prepara la comida de todos los monjes En la planta superior está el escriptorium Donde trabajan los copistas Debemos ir al perfectorio, maestro Vale Ah, que se van por allí ¿Por qué? ¿Por qué os vais por allí? Parar, hijos de puta Que tengo las patitas muy cortas Nooo Vale A la derecha del abad ¿Y dónde va el abad? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Esperemos al abad Hasta que no venga el abad No lo sé Yo vengo al abad Me tengo que centrar a la derecha De ese buen señor El de la barbica Ese es el abad Este es mi sitio Ahí estaríamos Quiero que me alimenten Quiero que me alimenten ¿Te imaginas? Te pones ahí Quiero mi bocadillo Hermanos Este es Guillermo Ha venido a investigar la muerte ¿Ves? Ahora no puedo pasarlo De Adelmo Antes se me dejaba pasarlo Se ve que la cinemática Es para Malentico O algo de eso Colaborad con él En la medida de lo posible Una puta cara de enfermo ¿El de enfrente? Madre de Dios Podéis comer Vale Día 1 Nona Adso Subamos al Escriptorium Veamos en qué trabaja Adelmo Vale Vamos a ver si somos capaces De volver al Escriptorium Era por aquí Ahora Para acá, ¿no? Bueno, a lo mejor no era por aquí Pero lo mismo Llegamos hasta el mismo sitio Porque si estaba arriba Pues será por aquí Digo yo Madre de Dios Pues no estamos subiendo aquí No tengo ni puta idea De hacia dónde voy Me encanta ¿Dónde escribe aquí la gente? Señores ¿Dónde están los escritorios? Me acuerdo que era una biblioteca Así como muy grande Estaba súper chula Y por aquí no me digas más Voy a llegar a otras escaleras Y voy a bajar otra vez Me imagino que cuando me haga un poco Ya está En cuanto me haga un poco a los mapas Esto será mejor Pero de momento No tienen por aquí Yo que sé Una guía o algo En plan En plan En un marco Por ahí Que ponga Escriptorium O algo así ¿Por aquí? No, esto es Una especie de mirador ¿No? Algo así ¡Oh! Lo hemos encontrado Es esto Maravitupendo Hablemos con la gente ¡Hola! ¡Hola! No hace ni puto caso ¡Hola! Qué monjes más silenciosos Por Dios Es que el problema Es que no sé tampoco Si hay que darle alguna tecla Cuando te acercas a alguien ¡Hola! Venerable hermano Soy Berengario Este es el ayudante Del bibliotecario Madre mía Que rima más grotesca Seguidme Y os mostraré La mesa de trabajo De Adelmo Este es el que se fustigaba O algo de eso ¿No? Este señor Este se pegaba palizas Por la noche Adelmo era un joven Con una imaginación Muy vivaz Aquí podéis ver En lo que estaba trabajando Antes de su trágica muerte Sin duda Era un excelente miniaturista Sin mis lentes No podría apreciar Todos los detalles Tenía un gran sentido El humor Un asno Enseñando las escritoras A los obispos Ja 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 Je 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 Bueno Je 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 Madre mía Por Dios Basta Silencio Este es malo Ya os lo adelanto Este no es un buen señor Porque lleva bastón Y los ojos rojos Lo cual no mola El hombre que estáis viendo Es Jorge de Burgos Es la persona con más edad Que vio en la abadía No le queda mucha vida Espero que mis palabras No os hayan irritado Fray Guillermo He oído personas Que reían de cosas risibles La risa deforma las facciones Y hace que los hombres Parezcan monos Los monos no ríen La risa es un atributo humano Como el pecado Cristo nunca rió ¿Podemos asegurarlo? En ningún momento En las escrituras Se dice que riera Ahí Aún más uno Al viejo ¿Vale? Como en ningún momento Se dice que no lo hizo Si hasta se sabe Que los santos Usaban el humor Para ridiculizar A los enemigos De la fe Un santo No hace bromas infantiles Sufre por la verdad No obstante Aristóteles dedicó Su segundo libro De poética Al humor Como instrumento De la verdad Este es que es un hombre Muy culto ¿Vale? Seguro que todos Habéis leído El segundo libro De Aristóteles ¿Habéis leído esa obra? Yo no ¿Y vos? ¡Ah! No se perdió Jamás fue escrita Vale Creo que ha dicho el otro Que se había perdido Porque la providencia No desea que se glorifique En cosas futiles Eso es discutible Yo pienso que Ya basta Es que lo sabía Que se lo iba a decir Venerable Jorge Os pido perdón Si os he ofendido Es que eres muy pesado Eres muy pesado Con tus cosas Eres muy pesado Estás todo el rato Nomás que discutiéndole Y el hombre Ya tiene una edad Lleva bastoncico Y los ojos colorados Déjalo Hombre por favor No le lleves la contra A los señores mayores A los señores mayores Se les respeta Hermanos Soy Noicora El vidriero Vale Este es el hombre Que pone las ventanas Ay Me gustaría poder examinarlo Para entender su funcionamiento Mierda Le he dado Ahora debo marcharme A mi taller Id a verme En cuanto podáis Vale Me he perdido el segundo mensaje No se que es lo que ha dicho No es un juego De perderse mensajes O sea No está bien Lo siento Venerable hermano No podéis subir a la biblioteca Pues me cago en tu Estampa Amigo mío Esto que pasa Es el La puerta del tercer piso De Hogwarts O que Bueno ya sabemos Que este hombre Hacía bromas Y a Jorge No le caen bien Las bromas Vamos Vamos Entendiendo Y al hombre bola Este Si se ríe Con las bromas El hombre bola Tampoco le va a caer bien A Jorge Casi seguro Jorginho Se ha ido por aquí ¿No? Hostia ¿Por aquí te puedes tirar? Uuuh No No te deja Vale Por aquí hay otras escaleras ¿Verdad? Hemos visto antes Bajemos al taller Vamos a ver si somos capaces De llegar al taller Oh Ha dicho Sin mis lentes No soy capaz de ver Y si me puedo equipar Las lentes De alguna forma Es que no lo sé No sé cómo se equipan A ver Esto era Por aquí ¿Verdad? Chep chep Para acá Vale Vale Ahora sí Tiene que haber Una forma de equiparse Las lentes Estoy seguro O eso son simplemente Pone Obsequium Obsequium Son regalos ¿No? Lentes ZXT V No podían ser teclas Tampoco muy complejas Estamos hablando De 1987 ¿Al TC4? No, ¿verdad? No El F1 Tampoco es El F1 Te lo ponen Chiquitico Hacia este lado Que había Aquí hay una cruz Lo cual no sé Si es identificativo De algo En concreto ¿Y desde dónde Se tiró el pago este? A los pies de la abadía Se ve una pequeña aldea Rodeada de nieve Vale Esta es la Donde hacían Los mercados ¿No? Donde estaban ahí Los pobres Los pobres Porque en esta época Solamente tenía dinero El rey Y la iglesia Y ya está Bueno, los cercanos al rey Evidentemente Pero cercanos al rey En sangre, claro Si no Se comían un garrón De la gran flauta A ver Este es el feuco, ¿no? Míralo Ahí está ¡Shh! ¡Tú! ¡Habla! No habla Este buen señor ¿Podemos coger de aquí algo? No, ¿verdad? Ahora que recuerdo Creo que era Atsu El que El que se Tenía La escena de cama, ¿no? Con Valentina No sé qué Se llamaba esa mujer Si mal no recuerdo Oh Porco Penitenciatite La muerte super nos Ruega que venga Lo papa santo A liberarnos O malo De tute las peccata Habla Medio en italiano, ¿vale? ¿Por qué has dicho Penitenciatite? Domine frate Magnificentísimo Jesús Venturus Es Los Homines Claro que sí Deben Facere Penitencia ¿No? ¿Conoces a los Dulcinistas? Madre mía, tío ¿Por qué hablan italiano? No entiendo Eso era una consola Que salió hace... ¿Has tenido problemas Con la Santa Inquisición? Salvatore Estúpido Yo no sabe Estúpido Porecillo La verdad que la película Era estúpido Pero estúpido Estúpido Salvatore Bastante tienes ya Con lo tuyo No te preocupes Y esto tiene que ser... Vale, eso es la puerta Que abre Que luego después No nos dejaban entrar Era aquí A donde ha entrado Este buen señor Vale Tenemos que bajar Al taller ¿Por qué esta gente No nos dice Dónde está el taller? Y terminamos antes Vale, por aquí Era lo del este Por aquí se iba Lo del Receptorium S Vale, correcto Al Receptorium Hemos entrado antes Por este lado aquí Vamos a ver Si somos capaces De encontrar El resto de cosas Y sobre todo Saber cómo coño Se llega al Receptorium Porque Vale, esto es La nave lateral No sé cómo coño He llegado antes Hasta aquí A ver por aquí Esto es una puerta La puerta principal Tiene buena pinta Vale Vale Esto no se puede abrir ¿Verdad? Monasterio East Closet No me quiero ir Tampoco muy largo Porque a ver si me voy a perder ¿Sabes? Que no es que esté yo Ahora mismo Muy puesto En estas zonas Vale, llevamos 27 minutos Hemos llegado a la nona Así que yo creo que lo voy a dejar por aquí Ya es por la tarde Oh La tumba de este buen señor Es esta Está recién excavada Hay una tumba reciente Debe ser la de Adelmo Bueno Dice de Adelmo Vale Pues lo dejo aquí Lo dejamos en la tumba de Adelmo Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os esté molando Si es así Ya sabéis Dejad por ahí vuestros comentarios Darle like Y todas esas cositas buenas Que a los youtubers Nos ponen muy cachondones Nos vemos Chao, chao